Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Keran Bursin se está preparando para encontrarse con sus fans. Continúa el rodaje de la película de Keran Bursin, que se estrenará muy pronto en la plataforma Prime Video. Todos los detalles sobre la película están en nuestro vídeo. Antes de entrar en detalles, si aún no te has suscrito, no olvides hacer clic en el botón de suscripción. Por cierto, incluiremos todas las novedades que te interesen sobre la película Blue Cave en nuestros próximos vídeos. Sigue siguiéndonos con curiosidad. La nueva película original local Blue Cave, preparada para Prime video en cooperación con Ayyap Mi Brave Born Films, ha comenzado a rodarse y llama la atención como una producción muy esperada. Este drama romántico, protagonizado por Keran Bursin, promete al público un viaje emotivo. Ambientada en la magnífica atmósfera de Estambul, la película se centra en una conmovedora historia de amor entre Sem, Keran Bursin, un oficial naval, y su moribunda esposa Alara, de Bri Mozkan. Después de perder a su esposa a causa del cáncer, Sem emprende un viaje hacia la cueva azul, a la que una vez prometió con gran amor. Sin embargo, este viaje no es solo un viaje físico, también es el viaje de descubrimiento interior de Sem. A medida que avanza hacia la cueva azul, Sem confronta sus recuerdos del pasado y redescubre cuán poderoso y eterno es el amor verdadero. Este viaje brindará a los espectadores una experiencia emocional. Blue Cave, cuyo guión fue escrito por Keran Bursin y Osman Keia, se transmitirá exclusivamente para los miembros de Prime Video. Los espectadores podrán ver esta magnífica producción únicamente en la plataforma Prime Video. La película se estrenará más adelante en 2024 y llevará a los espectadores a un viaje emocional. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.